i hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción bien hoy vamos a hacer la biografía ficticia de el pato donal y su familia bien antes de empezar el vídeo les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos bien empezamos empezamos por el pato donal el pato donal nació en 1920 como uno de dos hermanos gemelos el pato donal es un descendiente de las familias clan mazpato y clan woods donald parece ser el renacimiento literario del pato marinero del siglo 16 pinte y muy poco se sabe acerca de la vida de donald de 1930 1940 en algún momento su familia sale de la ciudad de patolandia sin embargo no se sabe si él permaneció en patolandia todo el tiempo en la granja de patos de abuelita o marchó con su familia en cualquier caso en 1940 le encontramos en patolandia con sus sobrinos el pato donal fue un personaje inventado en los años 30 y el principio fue creado para desempeñar un papel en la gallinita sabia la historia estaba basada en un viejo cuento infantil que había de una gallina que intenta convencer a otros para que le ayuden a plantar maíz todos se niegan pero cuando la gallinita ya se ha preparado un buen plato de maíz todos quieren comer el pato donald era uno de los perezosos compañeros que incordiaban a la gallinita wal disney creyó que el pato donald tenía verdaderas posibilidades y se hicieron algunas producciones las cuales lo lanzaron a la fama desde entonces se empezó a aparecer junto a mickey mouse en las películas y los dibujantes de la disney vieron poco a poco la necesidad de modificar el pato original era más bien alto con las patas demasiado largas y aunque resultaba cómico no era lo bastante real gradualmente lo hicieron más bajito y de trazos más firmes la cabeza más grande para lograr una expresión de su cara más reforzada y sus ojos se agrandaron para darle más personalidad y el pico sido más corto para hacerlo más expresivo la voz sin embargo no se cambió esta voz era la de clarence nash y fue probablemente esto lo que le dio el trazo más rotundo a su personalidad el pato donald como tal ya era divertido podía ser el centro de una serie de interminables situaciones cómicas y en suma de historietas y en 1937 el pato donald hizo la estrella de sus propias series con modern invention es sin duda el más versátil de todos los personajes de walt disney y puede hacer todo tipo de papeles excepto el de un caballero o el de un mudo bien vamos a ver los familiares y amigos bien tenemos el tatarabuelo paterno que se llama cornelius cut con la esperanza de hacer un buen comercio con los ingleses con el yo con el yo cut llega al fuerte de draith borough como un cazador en 1818 mientras estaba allí el fuerte fue atacado por tropas españolas que trataron de conquistar durante la batalla las fuerzas inglesas cedieron en el fuerte a cornel y mientras ellos trataban de escapar con el yo triunfo consiguiendo alejar a las tropas españolas mediante un engaño en ese momento renombró el lugar como patolandia para defender el área de toda clase de enemigos formó luego la milicia de la marmota y no después no se tiene mucha información de lo que pasó bien luego tenemos el viso abuelo paterno se llama clinton cut nació en 1830 en patolandia durante la segunda mitad del siglo 19 y tuvo su propia tienda llamada almacenes de cut allí vendió entre otro material crema de hielo su esposa se llamaba a gertrude gawain clinton cut se interesaba mucho por la naturaleza y por la ciencia aprendió mucho de un libro que tuvo una vez de su padre cornelio cut lo encontró en una caja fuerte en una habitación secreta en los sótanos del fuerte en el que se fundó patolandia bien luego tenemos el bisabuelo clinton cut era el bisabuelo paterno y tenemos el abuelo paterno que es hamper de impacto nació antes de 1860 y se casó en 1875 con elvira cut la hija de clinton cut nieta de cornelio cut el fundador de patolandia ellos asumieron la propiedad de la granja de su familia y se sabe de él qué que hasta hasta 1920 sigue viviendo en la propia patolandia muere antes de 1940 cuando hablan de su origen dice la familia dicen que la familia han pato vino de las islas británicas probablemente de inglaterra tenemos luego la abuela paterna elvira cut de pato nació en 1855 también en patolandia y a la mayor de dos hermanos y se casó alrededor de 1873 1875 con hamper de impacto vivieron en una granja en el exterior de la ciudad tuvieron tres niños guadmor dadney jade los llamaban mamá y papá pato posteriormente seréis llamó la abuelita y el abuelito pato después de que en 1920 su esposo hamper de murió ella se encargó de la granja y luego la ayuda en su hermano casey y su sobrino bus y murió sobre 1970 bien luego tenemos el tío abuelo paterno casey cut que nació en 1885 patolandia un día en 1890 y migró al clon di que en la búsqueda de oro tenemos luego el abuelo materno fergus madpato naciones en glasgow escocia en 1830 es el segundo de tres hermanos fergus trabajo en un molino en glasgow en 1867 se casó con downy o drake que vino probablemente de irlanda y muere en 1902 en el castillo madpato un retrato suyo aparece en the billionaire of dismal downs en 1993 la abuela paterna donio drake sabe poco de este personaje y como les dijimos nació en algún lugar de irlanda en 1830 y muere en el castillo madpato bien tenemos luego el tío abuelo materno angus madpato llamado pothole que nació en glasgow en 1829 es el mayor de sus dos hermanos fergus y jake y el primero en ir a américa más o menos en 1840 en américa trabajó en barcos de río en el mississippi y también se ve como ese fue un chico de campo en un barco llamado train and white este se hundió con una carga de oro del gobierno por un valor de 100 mil dólares estando al abordo ambos fue el único superviviente y estuvo mucho tiempo buscando ese oro hasta que él y scrooge finalmente lo mandaron en 1880 y 80 con parte del dinero compró cotón win en el periodo entre 1880 y 1882 su sobrino scrooge se le unió es entonces cuando angus tuvo otro barco llamado porque el hot que bautizó como la vía de esto para más rápida del mundo en cuanto a angus al fin se jubiló en nuevas leans donde comenzó a escribir novelas sobre sus aventuras nunca se casó y murió en nueva orleans en 1900 bien el tío abuelo materno jake más pato nació en glasgow escocia en 1832 y nunca salió de allí y murió después de 1900 pero sin saber exactamente el año viene el padre del pato don al quad more pato nació en patolandia alrededor de 1875 como el mayor de tres hermanos y en 1902 se casó con hortense pato una chica escocesa joven recién llegada a américa con tenía un genio muy semejante al suyo en 1930 trabaja para scrooge como un tenedor de libros y así acabará participando en el negocio como socio de scrooge y sus dos hermanas hortense su esposa y matilda alrededor de 1908 mientras scrooge estaba en el extranjero emplearon también a la señorita emily quad faster como secretaria cuando escuro finalmente regreso patolandia el resto de la familia le preparó una fiesta de bienvenida sin embargo el mal genio el mal comportamiento de scrooge se hace que el resto de la familia lo abandonó bien la madre hortense mazpato nació en glasgow en 1876 como la más joven de tres hermanos era muy joven cuando su hermano cruz la llevó a américa bien luego tenemos la tía paterna de pato no se conoce mucho sobre edad de solos que se casó con gustav gander y tuvieron un hijo llamado glass top gander el tío paterno y del pato no se conoce mucho sobre él pero que se casó con lulu el lune y tuvieron dos hijos llamando a netner wittaker whitewater perdón pato y gater y pato el tío materno el más conocido es cruz más pato o como también se le conoció en los países latinos el tío gilito nació en 1867 en escocia el pato más rico del mundo hay dudas sobre si cornelio cut fue realmente el fundador del pueblo del siglo 19 llamado patolandia pero no hay dudas de que es cruz más pato era verdadera en mente el fundador la ciudad del siglo 20 con el mismo nombre desde que consiguió la propiedad del 99% de la ciudad tuvo como objetivo que ésta llegará a llamarse más patolandia es cruz ganó su primer dinero a los 10 años de edad en 1877 tres años más tarde en 1880 se fue a américa y en 1898 después de muchas aventuras que acabó finalmente en clondike y encontró una piedra dorada del tamaño de un huevo de ganso y al año siguiente alcanzó su primer millón de dólares y compró la colina de mulbo de casey cut el hijo de clinton cut y nieto de cornelio cut llega patolandia en 1902 después de superar algunos acontecimientos dramáticos en los que tuvo que enfrentarse a los chicos del sabueso al presidente russell y algunos enemigos más derribó el resto del antiguo fuerte de patolandia y levantó su famoso depósito de dinero de dinero en el mismo sitio en los años siguientes cruz viajó por todas partes del mundo para aumentar su fortuna en estos viajes y en otros previs en otros viajes que tuvo antes aprendió muchos idiomas diferentes de todas partes del mundo cuando es que finalmente regresó a patolandia en 1930 se dio cuenta que era el pato más rico del mundo en este momento tuvo un cambio un cambio en nuevos cruz más patos se había hecho duro y hostil con todos los que le rodeaban así su propia familia lo abandonó en 1942 más pato clausuró su imperio y se retiró a disfrutar de la jubilación a una gran casa totalmente diferente a la que tenía en patolandia en la navidad de 1947 se reunió finalmente con su sobrino donald y con los sobrinos wii duvi y louis pato que alguien o los países latinos por lo menos en españa se llaman un jorgito jaimito y juanito scrooge muere en patolandia en 1967 a la edad de 100 años bien luego tenemos la tía materna matilda mazpato que nació en 1871 y lo único que se sabe es que se casó con luz wii fondrey y no se sabe si tuvieron hijos después estuvo la hermana gemela de la pato que nació en 1920 al red y alrededor de 1930 abandonó a su tío scrooge junto con el resto de la familia se casó con un hermano de deis y pato y tuvo tres hijos wii de wii y louis y pato los niños no están un comportamiento realmente salvaje y cuando le hicieron explotar un cohete debajo de la silla de su padre de la los mando con su hermano donald que entonces estaba en patolandia tenemos la novia de donald deis y pato que nació en 1920 en patolandia y no se sabe mucho acerca de su familia solo que tiene dos tías llamadas matilda y rusila y tres sobrinas y abril mayo y junio también se sabe que tiene un hermano que se casó con la hermana de donald la razón de su apellido pato es porque en patolandia es un apellido muy común como gonzález en españa o smith en américa tenemos luego un primo paterno que se llama claston garner gander perdón y es hijo de luke el ganso y tarde posteriormente fue adoptado por matilda mazpato y ganso de gustave bien tenemos luego los sobrinos wii de wii y louis pato que como hemos dicho son los hijos de su hermana de lapato y que como les he dicho en los países latinos o por lo menos en españa se llamaron jorjito jaimito y juanito muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos llega a ustedes les sale totalmente gratis como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales canal de bm informática donde tenemos tutoriales tenemos cursos tenemos trucos tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores también por el canal se ven historias para gente interesante donde hablamos de diferentes temas rankings tenemos también alguna biografía y es bastante interesante tenemos dos canales de cine el canal de en blanco y negro donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro cine clásico cine mudo personajes de la época y el canal de films and series donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión además tenemos otro canal bastante curioso que se llama biografías de ficción en el que hacemos relatamos la biografía pero de personajes que no existieron o algún personaje de cine de una serie de televisión o de cómics y libros y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama after ventura de todos los canales los tienen la descripción del vídeo también les aconsejo que entren en las páginas web de bm informática la guardia de bm photoshop es arte y cursoriales además de la propia del canal de after ventura también tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo me pueden seguir también en las redes sociales y como siempre ya saben cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo